Este es el momento especial vivido por el subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Teniente Valentín Rojas Ortiz, junto a su familia y amigos, al momento de salir del centro asistencial donde recibió los cuidados médicos a raíz de su padecimiento grave por COVID-19. Doy gracias a Dios porque hoy hace 24, 34 días salí de mi casa con un COVID y hoy regreso con una patología de cero COVID, unas enfermedades sanesas, pero ya diferente a eso. Gracias por sus oraciones, gracias por su acompañamiento, fue de evitar importancia para mí y para toda mi familia, el apoyo permanente. El Teniente Rojas habló sobre lo delicado que estuvo por causa de la pandemia. No hay palabras para expresar, me decían, así se la voy a dar, este man no sobrevive, este man es el primero que se va. Me lo dijo el médico hoy conversando con confianza, tomamos una confianza inmensa. Y me dijo, yo pensé que no volvías. Y hay otros que están allá, que están más malos, todavía ya usted salió. Dije, hermano, estoy cogido de la mano de Dios. Por eso vuelvo. Y gracias, muchachos. Gracias, gracias por todo. El subcomandante Rojas Ortiz agradeció a todos por sus oraciones y buenos deseos. Gracias.